Claro, están dadas las consecuencias para que llegue una mujer, pero una mujer que tiene las habilidades, que tiene las capacidades, que tiene la experiencia. No es porque soy mujer, porque de hecho sería denigrante. O sea, es porque tengo las capacidades, porque tengo el conocimiento. He caminado mucho esta universidad. La conozco desde el Instituto de Biología. La conozco trabajando y dirigiendo una multidisciplinaria con 17 mil alumnos, mil trabajadores, dos mil y pico profesores de asignatura. La conozco después viniendo a la Coordinación General de Estudios de Posgrado, trabajando con los coordinadores de posgrado, con todas las entidades de la UNAM. Y después aquí en la Secretaría del Desarrollo Institucional, con una visión, digamos, panorámica, trabajando con dependencias. Por eso es que puedo decir que sí es momento de una mujer, pero no por ser mujer, sino por las capacidades y las habilidades. Mi camino por la universidad, pues lo he hecho y lo he podido hacer por mis propios méritos y, por supuesto, siempre trabajando con mucha gente, porque nadie camina solo en esta vida. Siempre hay un grupo de colaboradores, muchos alumnos, pero yo fui directora pasando por Junta de Gobierno, que no todos han pasado por Junta de Gobierno. Yo pasé dos veces por Junta de Gobierno. Me fue bien en Iztacala. Yo no pedí venir a la Coordinación General de Estudios de Posgrado, ni menos a la Secretaría. A mí me tuve el honor de haber sido invitada por el rector. Entonces, pues yo creo que yo no compré estos puestos, yo me los gané y he demostrado que me los gano trabajando y solucionando problemas, no nada más sentándome en el escritorio. Y pues en ese sentido, al menos desde mi perspectiva, yo no tengo duda de que el piso es parejo, desde mi perspectiva. Yo no le debo nada a nadie, no tengo compromiso. Esa es una parte fundamental en la que yo me siento muy cómoda en el proceso. Yo no tengo compromiso con nadie, no le debo nada a nadie y yo puedo decirle a usted de frente, lo que sea, pero también eso me permite poder, en su momento, si es el caso, articular con diferentes personas, las que sean. Y háblese de gobierno, háblese internamente. Yo no tengo problema. Yo creo que la experiencia, digamos, a diferentes niveles es algo que creo que vale la pena hacérselos ver. Yo también creo que es importante la manera que yo me manejo. O sea, yo soy una, yo he sido una funcionaria, yo creo que un poco diferente. Soy una persona muy sencilla. Me quité los tenis porque iban a venir ustedes el día de hoy y me quité mi camiseta, pero yo normalmente ando así porque me gusta caminar. A mí me gusta hablar con la gente, a mí me gusta escuchar. A mí no me gusta que me digan que todo está bien. No, yo lo quiero ver. Hablo, escucho. Y hay una parte que es importante. A mí hay momentos cuando uno está sentado en un escritorio donde hay que tomar decisiones. Y sé tomar decisiones cuando hay que tomarlas. Y también sé que hay momentos en que hay que decidir cosas muy fuertes. No todo es bonito. Y hay que saber tomar las decisiones de la manera más adecuada y con toda responsabilidad. Y yo la otra cosa que diría es que me esculquen. Soy una persona que no ha tenido ningún problema de ningún tipo. He manejado dinero muchas veces en mi vida en la universidad y que me esculquen. Y soy una persona que además quiere muchísimo a la universidad. Yo estoy convencida que el proyecto, que este país sin la UNAM no podría existir para acabar pronto. El proceso de sucesión tiene que ver con todo un momento de repensar a la universidad. Un ejercicio de analizarlo, de pensarlo bajo diferentes ópticas, de buscar cada uno con nuestras propuestas lo que pensamos se debe de hacer, lo que pensamos que tenemos que innovar, lo que pensamos que tenemos que mantener. Es un ejercicio de reflexión que no solamente lo hacen quienes somos aspirantes a la rectoría, sino lo hace la comunidad y lo socializamos. Nosotros vamos a las comunidades, hablamos, presentamos nuestro proyecto, pero también escuchamos y debatimos como siempre lo hacemos en la universidad. Entonces es un proceso abierto y es un proceso que tiene que estar enmarcado en un ámbito de respeto. No es un proceso político, esto es un proceso académico y eso es muy importante entenderlo. El proceso está claramente definido para que la gente pueda escucharnos, pueda preguntar y pueda expresarse en apoyo a quien quiera o a nadie si quiere. Está hecho, pero no está hecho nada más para los académicos, está hecho por los alumnos. Yo ayer estuve en la Facultad de Enfermería y Obstetricia en un salón muy grande donde el 70% eran alumnos y alumnas y estuve tres horas con ellos. Hablé yo 45 minutos y el resto fue preguntas, preguntas que les atañen a ellos. Eso existe, no creemos una cosa, un ambiente que no es cierto. Ese, ese acercamiento de quien lo quiere tener, lo tiene. A los alumnos hay que escucharlos, hay que atenderlos. Yo también pido en reciprocidad que también nos escuchen, porque esto es de ida y vuelta. Y yo por eso creo que si yo llego a ser rectora, una de las cosas que me gustaría tener junto a mí es una coordinación general de asuntos estudiantiles. ¿Esto qué quiere decir? Alguien que desde la rectoría tenga la visión general de lo que está pasando con los alumnos y que tenga sitios en cada una de las escuelas, facultades, especialmente escuelas, facultades y bachillerato para este intercambio. Las becas es algo que nos preocupa mucho, el apoyo que en antaño teníamos no lo tenemos actualmente. Nuestros alumnos necesitan apoyo, 8 de cada 10 alumnos que vienen a esta universidad provienen de familias que ganan 4 salarios mínimos o menos. Necesitamos apoyarles y eso nos preocupa mucho. Y por eso yo creo que este es un momento en este cambio de rector o rectora, en el cual tenemos que repensar muy bien cómo gastamos ese presupuesto. Tenemos que irnos por las prioridades y vuelvo a insistir que las prioridades son los alumnos, son el bachillerato, las escuelas y las facultades. Hay dos sectores que reclaman que tienen que ser atendidos y yo creo que tienen que ser atendidos. Uno son los profesores y profesoras de asignatura y otro son los técnicos y técnicas académicas. Con diferente problemática pero al final con algunas cosas que arreglar. Yo no pienso que el estatuto del personal académico tengamos que cambiarlo totalmente pero hay que afinarlo, hay que hablar con estos sectores y ver cómo lo trabajamos. Y yo siempre digo que lo bueno de la universidad es que tenemos mucho camino andado y tenemos un andamiaje muy fuerte. Es decir, tenemos todo para hacerlo, no tenemos que inventar estructuras y grupos que lo van a analizar. Nosotros tenemos los consejos técnicos que tiene cada escuela y facultad. Siempre diré que si yo llego a ser directora, rectora, voy a ser rectora de a pie porque me gusta caminar, me gusta resolver, me gusta estar con la gente. Así lo hice como directora de Iztacala y así lo seguiré haciendo si llego a ser rectora. Yo creo que puede haber gente que así lo ve, yo no lo siento, yo tomé mi decisión de manera totalmente autónoma. Sí se la comuniqué al señor rector porque trabajo con él y además le tengo la mayor de las consideraciones porque me parece una persona estupenda. Pero yo ni siquiera siento que, no sé el corazoncito del rector con quien esté, pero no lo creo que esté conmigo, pero tampoco esté en contra. El rector ha sido muy cuidadoso de mantenerse al margen como un buen universitario y como alguien muy honesto que es. Y yo, en realidad, sí soy parte del staff, como habemos varios. Tampoco creo que sea pecado mortal el ser parte del staff. Pues me permite tener una, digamos que una experiencia y un conocimiento que no todos mis compañeros aspirantes tienen. Y eso, para mí, yo lo veo como un plus. O sea, trabajar en la Secretaría de Desarrollo Institucional, donde uno tiene esta mirada que yo le llamo como de dron de la universidad, pues yo creo que es algo importante. Si alguien lo ve de esa manera, tiene todo el derecho. Al final, cada uno podemos opinar. Yo digo que eso no es cierto, pero respetados sean los diferentes puntos de vista. Yo soy una simple bióloga, bióloga devota, porque yo he sido una bióloga que ha salido al campo, que ha trabajado, que trabaja en las zonas áridas, que trabaja haciendo conservación de recursos, trabajando con las comunidades de los lugares donde trabajamos. No, yo no tengo ningún grupo, no pertenezco a ningún grupo. Tengo la suerte de que conozco a todos esos grupos. He trabajado con ellos, los conozco, he convivido con ellos. Pero en realidad, no, no pertenezco a ningún grupo. Creo que soy la única bióloga que está participando. Y bueno, pues voy solita, pero segura. Yo soy en este momento investigadora nacional emérita del Sistema Nacional de Investigadores. Y sí, he hecho una carrera académica fuerte en el área científica, porque soy bióloga, como otros tantos. Pero sí, he visto, he leído alguna del grupo de los científicos. Como grupo, pues no lo soy, sí soy científica y me da mucho orgullo serla. No pertenezco al grupo del doctor Sarokan. Varios del grupo del doctor Sarokan son mis amigos, sí. Como son mis amigos mucha gente, pero no, no pertenezco al grupo del doctor Sarokan. No pertenezco a ningún grupo. Yo creo que nunca se acaba de cambiar las cosas. O sea, esto es, todo el tiempo estamos en esto. A mí sí me parece que lo del estatuto es algo muy importante. Yo tampoco pienso que tengamos que cambiar la universidad. Hay quien casi dice que hay que tirarla y volverla a ser. Una universidad que es la más importante de este país, una de las mejores de Iberoamérica y además la 93 del mundo, pues algo debemos de estar haciendo bien, ¿verdad? Porque si no, no estaríamos donde estamos. Yo creo que hay cosas que cambiar. Yo creo que desde el punto de vista normativo tenemos que dar una buena revisada a nuestras, nos pasa, nos pasa mucho, como le pasa también a nivel de gobierno federal y estatal, que cambiamos algún reglamento, algún instrumento aquí que está, digamos, concatenado con otro y no actualizamos esto y nos empiezan a quedar cosas que no se hablan, instrumentos que no se hablan. Yo creo que eso tenemos que revisarlo con calma. Estoy puesta para apoyar a la universidad. Estoy puesta para trabajar muy duro. Estoy puesta para hacer equipo y para tratar de enmendar algunos caminos y de hacer mejor a esta universidad maravillosa. Gracias.